La izquierda necesita que haya pobreza para seguir justificando su existencia. Y por eso todas sus políticas siempre tienen las mismas consecuencias. La pobreza y la izquierda se necesitan y se retroalimentan. Y necesitan que haya imagen decadente. No es casualidad que allá donde gobiernan siempre hay esa imagen de dejadez. Municipios que se sienten agraviados supuestamente por ser de izquierdas. Pero esa es otra mentira. A la gente, a los municipios de la Comunidad de Madrid no les va mejor o peor por ser. O por estar en. Sino por haber estado gobernados por. Porque esta maquinaria hace que todo sea imposible. Que nada funcione. Que no se rompa la convivencia. Que los gritos no son más fuertes que las urnas. No es verdad. Seamos quijotescos. Quijotesco es un ser alegre, generoso, desprendido. Trabajemos sin esperar nada más a cambio. El placer de hacer las cosas bien.